Ya que van ahí por el jardín, también pueden aprovechar y ir a Efesto, que está muy cerquita. Claro, bueno, porque ya sabe que siempre nos ofrece excelentes materiales, además los precios, las manualidades, los diseños son únicos. Así es que vamos a Efesto con Anaí, a ver qué nos tiene. No se lo pierdan. ¿Qué aprendiste a hacer tus pulseras? Ay, no. Hola, ¿qué tal amigas de Tardes de Café? Soy Anaí Tenorio, estamos nuevamente en Efesto, en nuestra sección de bisutería. Y en esta ocasión vamos a diseñar una bonita pulsera con perlas de río y dijes de baño de oro. Vamos a necesitar para realizar nuestra pulsera, elástico, aproximadamente son como 18 centímetros, también depende del tamaño de la muñeca para la cual lo vamos a hacer. Y vamos a necesitar 16 perlas de río, 8 argollas, 8 dijes. Ustedes aquí pueden escoger los que ustedes quieran, yo aquí decidí colocarle mariposas y libélulas, pero también tenemos más diseños como lo son jaula, corazón, elefante, una flor, una torricel. Tenemos muchísimos diseños, ya ustedes deciden cuál les gusta más. Y bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer primero es tomar nuestras argollas y lo vamos a ir colocando en cada uno de nuestros dijes. Ya nada más cerramos. Ya tenemos dos. En cada uno de los ocho dijes vamos a colocar nuestras argollas. Bueno, ahora a continuación vamos a tomar nuestro elástico y vamos a ir colocando dos perlas de río y colocamos un dije, dos perlas y un dije. Entonces vamos a empezar. Uno, dos. Y colocamos un dije grande, que en este caso pues sería una libélula. Ustedes pueden elegir hacerlo de puras mariposas o de puras libélulas y ustedes escogen sus figuras preferidas. Colocamos ahora una libélula y aquí vamos alternando para que no se nos repitan los dijes. Vamos a colocar una grapa que es una bolita muy pequeña que nos ayuda a cerrar nuestras pulseras. Tomamos extremo y metemos los dos por la grapa. Estiramos para que quede ajustada la pulsera. Y con unas pinzas planas presionamos lo que es la grapa y ya queda cerrada nuestra pulsera. Recortamos ya lo sobrante del elástico. Y para asegurar más nuestra pulsera podemos colocarle una gotita de pegamento para que quede más segura y ya tenemos lista nuestra pulsera. Y bueno, esta la podemos usar para recordatorio de una primera comunión, de un bautizo de unos 15 años. Y ya ustedes le pueden poner sus dijes que ustedes prefieran. Lo colocamos en una bonita bolsa, por ejemplo, como en esta. Y puede servir de un obsequio muy, muy, muy padre. Muy sencillo, muy bonito. Y bueno, amigas, por mi parte sería todo. Recuerden que los esperamos en calle Benito Juárez, número 439, de lunes a sábado. Y esperen próximas ofertas que vamos a tener en muchísimos materiales. No se despeguen de tardes de café, amigas. Aquí los esperamos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Ana. Y como siempre, bueno, excelentes las manualidades. Señora, acuda a Efesto porque, bueno, la verdad es que la imaginación no tiene límite.